Estamos empezando el día de hoy el tiempo llamado ordinario. También se le conoce como tiempo durante el año. El tiempo ordinario hay que asociarlo con tiempo ordenado, porque uno de los bienes que trae la liturgia a nuestra vida es que le da un orden. Y el orden que la liturgia trae es para que nuestra vida se ordene hacia Dios, para que mire hacia Él. El tiempo ordinario también lo podemos llamar tiempo ordenado, porque sigue un orden, el orden que nos presentan los evangelios cuando hablan de la vida de Cristo y específicamente del ministerio público de Cristo. Cristo, nuestro Señor, realizó toda una labor de predicación, de sanación, de exorcismos. Pero, como hay tanta abundancia en su ministerio, necesitamos llevar un orden para absorber, para recibir esa riqueza. Por eso, por ejemplo, en las misas de entre semana, vamos a tomar primero el Evangelio de Marcos y lo vamos a leer, ¿cómo? Ordenadamente. El texto de hoy, el pasaje de hoy, es un buen ejemplo. Capítulo primero del Evangelio de Marcos, el comienzo de la predicación de Jesús. Jesús, una vez que han detenido, que han apresado a Juan Bautista, empieza a predicar el arrepentimiento y la conversión, pero también la gran noticia, la llegada del reino de Dios. Entonces, el tiempo ordinario es el tiempo en el que nosotros ordenamos nuestra vida hacia Dios, es el tiempo en el que recorremos con un orden el ministerio de Cristo, y es el tiempo también en el que la iglesia entera camina, peregrina, siguiendo ese orden, contemplando a Jesús y anunciándolo. Los Evangelios de entre semana, ya lo he dicho, van a empezar con Marcos, al que vamos a leer ordenadamente, luego vendrá Mateo, también lo vamos a leer en su orden, y luego Lucas. Esa es la tarea, ese es el menú para el tiempo ordinario. Y en cuanto a la primera lectura, ¿qué? Los Evangelios, cada año, en el tiempo ordinario, siguen esta secuencia que he dicho, para las misas de entre semana. Marcos primero, luego Mateo, en aquellos pasajes que son propios de Mateo, o sea que no se han leído antes en Marcos, y finalmente Lucas. Eso en cuanto al Evangelio, todos los años. Y en cuanto a la primera lectura, ¿qué? Pues en la primera lectura, si hay un cambio, depende de si los años son pares, o si son impares. Como nos encontramos en un año impar, entonces empezamos con la Carta a los Hebreos. Si estuviéramos en un año par, empezaríamos con el primer libro de Samuel. Y hay razones para esta elección. La Carta a los Hebreos es una contemplación preciosa del misterio de Cristo y de su redención. Una contemplación que va relacionando las grandes tradiciones rituales del Antiguo Testamento con aquello que Cristo hizo. Y ese es el comienzo de este tiempo. Carta a los Hebreos en la primera lectura, Evangelio de Marcos, para el pasaje propio de la Santa Misa, y a ir en orden, a ponerle orden a la vida. Para eso es el tiempo ordinario. Que Dios nos conceda ser fieles en la escucha de su palabra, fieles en la obediencia al Espíritu.